Anteriormente en Tiny Home Tours, construcción de camiones, hemos logrado un gran progreso en tan poco tiempo. Kevin realmente se esforzó al darle vida a estos planos. Los montantes están ocultos, las paredes y los techos elevados, los armarios colocados y nuestro precioso frigorífico Norcol también. Y el suelo está terminado y este diseño minimalista, moderno y rústico realmente se ha unido. Hoy en Tiny Home Tours Track Build, nos enfrentamos a una bestia de sistema de energía de Signature Solar ponemos en funcionamiento la plomería y compartimos nuestra configuración de ducha de fácil instalación. ¿Conoce ese gabinete que tenía que tener las dimensiones exactas para albergar y encajar perfectamente con tantas cosas? ¿El gabinete del sofá del escritorio? Bueno, ese gabinete va a albergar nuestro sistema eléctrico. Justo debajo del escritorio estarán las baterías y el inversor y contra la pared estará el resto de los componentes eléctricos. Nos gusta permanecer fuera de la red el mayor tiempo posible. Entonces queríamos un sistema eléctrico robusto que nos permitiera tener algunos de los lujos a los que estamos acostumbrados antes, pero también suficiente energía para poder trabajar de forma remota. Estamos muy emocionados de trabajar con Signature Solar y nos han preparado un sistema eléctrico muy potente. Comenzando con sus baterías EG4. Son una batería para rack de servidores que realmente no habíamos analizado de ese tipo antes, pero quedamos realmente impresionados con la cantidad de amperios ahora que se obtienen en un espacio tan pequeño. Es muy sencillo emparejar varias baterías, no solo por su tamaño, sino por dónde están las conexiones. Estamos emparejando dos de ellos para obtener un total de 800 amperios hora de baterías de litio. Estamos conectando estas baterías en paralelo y también emparejándolas con algunos componentes Victronic. Tenemos un inversor de 3000 vatios, un par de enlaces de distribuidores, tenemos un controlador MPPT para nuestros exclusivos paneles solares de UVA que se encuentran en el techo. Podemos colocar allí 5 paneles solares de 200 vatios para un total de 1000 vatios de energía solar. Ahora bien, ese es un sistema bestial. Puede encontrar todos los componentes en el sitio web de Signature Solar que se encuentra vinculado a continuación. Esta es casi la configuración final de su sistema eléctrico. Pero este cargador inversor estará de pie una vez que el gabinete se desvice aquí. Pero por el bien del vídeo, el gabinete no está instalado porque será difícil ver muchas de estas cosas. Entonces tienes dos baterías aquí. Estos son EG4LL de Signature Solar I. Estos tipos están conectados a través de estas derivaciones con sus distribuidores Lean All Enter Links. Son todos los aspectos relacionados con la carga como los paneles solares, el alternador y la toma de corriente de la costa. Estas son todas sus cargas. Entonces, tienes CA en su propio circuito aquí y luego tu bloque de fusibles de distribución de ese SEA ya. Su sistema de CA se alimenta a través de este inversor 4-2 y este es el cierre principal de sus paneles solares. Dos cables de sus paneles solares llegan aquí a este interruptor y entran a su controlador de carga solar y van al distribuidor Lynx para cargar sus baterías. Este también se comunica con su Cervo GX. Puede obtener todo tipo de información divertida en esta pantalla. Está bien. Creo que eso fue todo. Para Short Power hemos agregado un tomacorriente para vehículos recreativos de 30 amperios. Corey nos envió su cable de extensión de 50 pies y su protector contra sobretensiones. Y les diré que en el pasado hemos usado un cable de 25 pies. Y tener esos pies extra marcará la diferencia porque hubo muchas ocasiones en las que éramos demasiado bajos. Con el sistema que tenemos, no prevé que nos conectemos con demasiada frecuencia a la red eléctrica, pero estoy muy contenta de tenerlos como respaldo definitivamente durante esos meses de invierno y semanas nubladas. Rob ha terminado los componentes principales del sistema eléctrico. Regresará fuera del estado para visitar a su esposa y su nueva casa. Ahora vamos a comenzar a tender todos nuestros cables. Sí, ahora que los gabinetes ya están construidos es cuando comenzamos a tender los cables. Y la razón es que una vez que comienzas a conducir tu equipo es como someter tu casa a un terremoto y las cosas pueden moverse y cambiar. Además, si alguna vez necesita realizar mantenimiento a los cables, tenemos acceso a ellos. Entonces, estamos pasando todos estos cables desde la esquina del área del sofá hasta el área trasera de la cómoda. Pasaremos justo debajo de las escaleras, atravesaremos el garaje y atravesaremos el gabinete trasero de la cocina. Tenemos algunas áreas diferentes para los puntos de venta donde los colocaremos. Tenemos un lugar justo al lado del área del escritorio para un 120 y una salida USB. Tenemos en la zona de atrás del vestidor los mismos. Y luego también junto a la cocina, en el mini gabinete, tenemos un 120 y un USB también. Tenemos un tomacorriente adicional de 120 en el gabinete del microondas que está oculto. Para colmo, agregamos un segundo alternador de 270 amperios. Entonces, eso también cargará nuestras baterías mientras conducimos. Con un sistema como este, combinado con paneles solares, baterías y paneles solares Signature, estoy segura de que nos dará poder más que suficiente para regresar y visitar algunos de esos lugares que realmente amamos, como Washington y la selva tropical, y nos permitirá seguir viviendo a tiempo completo fuera de la red. Contra todo pronóstico, preferimos las jarras de agua a un tanque de agua. Al tener jarras de agua, hemos podido obtener agua de cualquier lugar y lugar necesario durante nuestros viajes. En los últimos tres años de nuestros viajes de tiempo completo, en realidad solo tuvimos que pagar por el agua una vez porque no pudimos conseguirla. La razón por la que elegimos un tanque de agua y no las jarras es por nuestro sistema de ducha. No queríamos quedarnos sin agua. en medio de la ducha y tener que cambiar las jarras. Entonces, será interesante ver cómo será viajar con un tanque de agua en comparación con las jarras. Las especificaciones de nuestro sistema de agua son que tenemos un tanque de agua dulce de 42 galones. Tenemos una bomba de agua Seaflow de 3,0 moles por minuto, combinada con un acumulador de agua Seaflow. También disponemos de un filtro de agua de gota de agua para filtrar todo el sistema. Para nuestro tanque gris elegimos dos opciones diferentes. Tenemos uno que irá directamente al exterior y luego tenemos una conexión de manguera de liberación rápida que puede bajar a una jarra de agua con tanque gris que está justo debajo de nuestro fregadero. Y nuevamente, ahí es justo donde está la puerta de carga, donde puedes acceder y vaciarla. Para llenar nuestro tanque de agua, colocamos una entrada de agua para vehículos recreativos justo dentro de la puerta de carga para facilitar el llenado. Estamos colocando un filtro de agua en todo el sistema por dos razones. Primero, nunca se sabe de qué tipo de fuentes de agua o tiene agua en ocasiones. Y la otra razón es que filtrará todo lo que pasa por la ducha y también todo lo que pasa por el grifo. Al estar filtrada, mantendrá el agua más limpia. Por lo tanto, también mantendrá limpios la válvula de la ducha y el grifo. Optaremos por un sistema hidrónico para nuestro calentador de agua y también para nuestro sistema de calefacción. Esta es la primera vez que usamos esto, pero Rob lo recomendó, así que decidimos hacerlo. Tiene una caldera debajo del capó en el compartimento del motor. Tiene dos líneas para hacer correr el refrigerante hasta debajo del fregadero donde está nuestro sistema de plomería. Ahí es donde está la parte del calentador de agua y también el ventilador de aire caliente para calentar nuestra plataforma. Es un sistema muy eficiente desde el punto de vista energético, por lo que solo consume una pequeña cantidad de energía y luego también consume un poco de gasolina en nuestro tanque principal. Para que pueda escuchar que su horno está funcionando, suena como un motor a reacción despegando. Su caldera está sacando combustible de su tanque de gasolina. Aquí hay una pequeña bomba de agua que hace circular el refrigerante a través del sistema. Entonces sale el refrigerante caliente. Desciende hasta el marco, lo sigue hasta el final y luego puedo mostrarte dónde se desvía. Las mangueras están al otro lado del riel del marco pero regresan y aquí saltan y luego suben al piso aquí. De nuevo, la manguera más grande es la del refrigerante caliente que entra y sube aquí al depósito. El refrigerante caliente ingresa a este intercambiador de calor de placas y calienta el agua sanitaria. Se calentaría según demanda al pasar por este intercambiador de calor y saldría caliente por el otro lado y subiría al fregadero. Este intercambiador de calor calienta aire en lugar de agua. Eso es prácticamente todo el sistema de calefacción. Hoy vamos a instalar el fregadero Rubati 16x20. No optamos por un fregadero demasiado grande y debe ser muy particular con el tamaño del fregadero porque si lo haces demasiado grande no tendrás espacio para cocinar. Si es demasiado pequeño no podrás limpiar las sartenes que están allí. Tampoco queríamos exagerar demasiado solo para tratar de mantener el fregadero lo más limpio posible usando la menor cantidad de agua posible. Entonces optamos por el fregadero Rubati. Es un fregadero de piganet. Muy bonito el negro mate. Este fregadero también venía con desagüe así que esa fue una pequeña ventaja adicional. La instalación fue bastante sencilla y sencilla. Simplemente agregué un poco de masilla de plomería alrededor del desagüe lo instalé y no hubo fugas la primera vez. ¿Deberías ir a darte una ducha o no? Ese es un gran debate. Y si estuviéramos construyendo una plataforma más pequeña que esta no iríamos con la ducha. Nuestra caja mide 14x7 por 7 pies y este es el tamaño más pequeño que elegiríamos para un área de ducha dedicada. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces Kevin está colocando algunas paredes para nuestra ducha y está justo en el centro de la construcción. Pero como esta caja es tan ancha no encierra el espacio en absoluto. En realidad lo divide más como la sala de estar y luego el área del baño y el dormitorio. Nos gusta mantener las cosas lo más simple es posible y también lo aplicamos a la ducha. En lugar de hacer baldosas, mortero y lechada estamos haciendo una membrana protectora roja con un piso de lámina de vinilo. La noche nos pusimos nuestra última capa de guardia roja. Está todo seco. Entonces hoy vamos a colocar nuestro piso de láminas de vinilo. Lo usamos en nuestra camioneta. Funciona muy bien. Agrégale un poco de estilo. Medimos y cortamos piezas del piso de vinilo para que se ajusten a cada pared y pieza individual. Luego utilizamos un adhesivo perfecto que es un adhesivo vinílico para adherir el vinilo a la pared. Y luego aplicamos un poco de masilla alrededor de las esquinas para impermeabilizarlas también. Optamos por un estilo de baño elegante con apariencia en blanco y negro. El blanco tal vez no sea exactamente el aspecto perfecto que buscábamos, pero es el perfecto que pudimos encontrar para lo que está disponible. Realmente nos gusta cómo se combina el negro en la pared trasera junto con la instalación de nuestro cabezal de ducha y válvula de color negro mate. Uno de los temas controvertidos en el mundo nómate es si se necesita un baño o no. Para vivir a tiempo completo definitivamente estamos en el campo de que necesitas un baño. Podemos asociarnos con algo para esta construcción. Terminaron enviándonos su inodoro original. Hemos usado otros inodoros de compostaje en el pasado y siempre ha habido algo raro con ellos. Ya sea que su ingeniería de construcción sea un poco extraña o que los radios no lleguen lo suficiente como para batir el material de compostaje. El inodoro ovo que recibimos está definitivamente un paso por encima de eso. Dispone de batidora eléctrica. Entonces lo conectaremos a nuestro sistema de 12 volts y luego también tenemos una cubierta impermeable que lo cubre. Así no tendremos que quitar el inodoro cuando estemos usando la ducha. Para un sistema un poco más simplificado tienen el NOMAD que es básicamente un inodoro de compostaje con desviador de orina y un sistema de bolsas. Todo en el baño quedó muy bien combinado. Podemos ahorrar algo de dinero usando el piso de láminas de vinilo y resultó muy elegante. Estamos utilizando las habilidades de carpintería de Kevin para construir esta una de mis partes favoritas de la construcción una puerta de baño personalizada. Tenía una idea de cómo quería que se viera la puerta y terminé mostrándole a Kevin una foto de una puerta que habíamos visto en nuestros viajes por el noreste sin pensar realmente que él sería capaz de hacerlo. Pero él dijo de inmediato oh sí, puedo hacer eso. Lo construyó con una tabla de pino y con el tinte añadido la habilidad de Kevin y los accesorios resultó absolutamente hermoso. Una de esas características absolutamente hermosas cuando entras a nuestro nuevo hogar. Fueron muchos números y especificaciones. Los servicios públicos, los sistemas de plomería y los sistemas eléctricos pueden resultar muy confusos. Por eso estamos muy contentos de que Signature Solar haya podido ayudarnos en el camino y también Rogue y su conocimiento sobre sistemas de agua hidrónicos. La próxima vez en Tiny Home Tourstruckville trabajaremos en esa lista final de tareas pendiente. Vamos a colocar esa pared característica, cargar las motocicletas y finalizar esta construcción.